Desde diciembre de 2015, los merideños y las merideñas hemos sido afectados por cinco aumentos sucesivos en el pasaje de transporte colectivo. En menos de seis meses se ha aumentado en más del 400% los costos de transporte, cuando la Ley de Tránsito Terrestre establece que sólo podrán aprobarse los aumentos en el primer trimestre de cada año. A partir del 4 de julio del presente año, un nuevo aumento azota a la ciudadanía merideña con una tarifa ilegal de 50 bolívares por pasaje corto. Ante dicha situación, merideños y merideñas integrantes del Frente de Defensa de la Revolución se pronuncian al respecto. El pueblo reclama solidaridad y comprensión. En tal sentido, consideramos que un aumento adicional al ya dado en el mes de junio del presente año es impropio y atenta contra el usuario, quien debe actualmente disponer de un 18,60% de su salario mínimo, sólo para el pasaje corto. En justicia le notificamos al sector transporte que no aceptamos más aumento por este año. Comité promotor de la sanción de usuarios del transporte público del municipio libertador del Estado de Mérida, frente de Defensa de la Revolución. Yo le hago un llamado de conciencia, porque el salario está afectado y que de la noche a la mañana vayan a aumentar a 50 bolívares. No, no, no se justifica. Y como dice el Código Civil, todo acto administrativo que no esté publicado en Gaceta es nulo. Y el aumento no está publicado en ninguna Gaceta Municipal. Entonces, es un exabruto que estén cobrando eso. De hecho, he visto algunos fiscales de la Alcaldía, pero es muy poca la presencia de fijar en algunas paradas que se montan y le hacen un llamado al pueblo para que no pague, pero es muy poco. La Alcaldía es el ente responsable de fijar y regular el costo del pasaje en rutas urbanas, por lo que se le hace un llamado a las autoridades municipales. Si les hacemos un llamado a los concejales del municipio libertador, les hacemos el llamado de que exhorten al alcalde del municipio para que no haga lo que hizo en los aumentos anteriores. Ellos han venido jugando con la necesidad del pueblo. Ellos vienen aumentando progresivamente desde diciembre, incluso para nadie es un secreto que la responsabilidad de todo esto la tiene precisamente el alcalde del municipio libertador, ya que es el único autorizado para decretar el aumento del pasaje. Se hace urgente la organización. En este sentido hacen una invitación al pueblo merideño. Nosotros como Frente de Defensa de la Revolución estamos convocando al pueblo merideño, específicamente a los usuarios del transporte y a los voceros de transporte de las comunas, de los consejos comunales, para que nos acompañen este jueves a las 4 de la tarde en la Cutén, eso queda en la avenida 3, media cuadra arriba de la Plaza del Llano, donde estaremos conformando el comité de usuarios de defensa del usuario del transporte. Nosotros allí, una vez constituido como comité, pues podríamos actuar ya legalmente y dar otro tipo de pelea.